La espera terminó. En este momento, arranca Hechos del Agro. Nos invitaron a Candelaria de la Frontera en Santa Ana para conocer los esfuerzos que se hacen con el fin de fortalecer la agricultura local. Le contaremos los detalles. ¿Le teme a los gusanos? Entonces le tocará cerrar los ojos porque le presentaremos la crianza de lombrices. Iniciativa que permite obtener un maravilloso abono orgánico. Para muchos la basura es tremendo problema, pero en Candelaria de la Frontera le están sacando provecho. Aquí los desechos son convertidos en insumos para trabajadores de la tierra. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Preciosura de amanecer nos recibe en Candelaria de la Frontera. ¿Qué tal mis estimados amigos? Esto es Hechos del Agro. Y ahora vamos a hablar de los esfuerzos que en este municipio se realizan para que la agricultura crezca. El sol no termina de salir y Edgar García ya está sudando. Tiene más de 15 minutos trabajando con su vieja cuma. Todas sus fuerzas son para tener limpio este terreno. Aquí sembró maíz, curiosamente, entre frutales. A esto se le llama cultivo en sistema agroforestal. Bueno, algo bien importante porque estoy aprovechando lo que es la parcela. Cuando se lleva el tiempo más o menos de 5 años, en lo que él se tupe, pues yo puedo lograr lo que es maíz, frijol, en la misma parcela. Por eso lo combinamos de esa forma. Es parte de lo aprendido en la finca Escuela de Candelaria de la Frontera. Estamos hablando de un centro de capacitación y formación agroecológica que impulsa la alcaldía municipal con el apoyo de otras instituciones. En este terreno, de aproximadamente 3 manzanas, se le enseña a jóvenes y adultos que la agricultura es rentable, siempre y cuando se trabaje pensando en las necesidades actuales. Nosotros observamos que ellos entienden cuando vienen a la finca Escuela y ellos tocan el suelo y ven que el resultado de dos años de no quemar, de dejar los rastrojos, y el resultado se puede palpar. Se ven las lombrices, se ve un suelo vivo, ellos ven una capa de materia orgánica y ellos entienden que todo eso lo perdemos nosotros cuando quemamos o cuando aplicamos demasiados productos químicos para controlar las malezas. Ese es el primer impacto que ellos se llevan. La diversificación es un punto importante. Solo en este lugar se le apuesta a más de 20 cultivos. Siembras que, según los encargados de la finca Escuela, pueden ser producidas en comunidades de escasos recursos, generando impacto en familias que podrían salir adelante obteniendo variedad de cosechas a lo largo del año. Esa es la idea principal del proyecto. Candelaria de la Frontera está creando oportunidades de trabajo agrícola, asegura la alcaldesa municipal. Pues nace debido a la necesidad de velar por nuestra seguridad alimentaria, pero a la vez el poder incentivar a las nuevas generaciones que puedan cultivar y tomarle más amor a nuestra madre tierra. Lo que aquí se está enseñando es de mucha importancia. La agricultura en esta zona prácticamente había caído, pero poco a poco gana protagonismo nuevamente. Los trabajadores de la tierra ahora conocen técnicas modernas que poco a poco les permite tener en sus propiedades de todo. Y lo mejor es que se trata de alimentos sanos, porque aquí es prohibido el uso de químicos. El segundo impacto que ellos se llevan es que estas técnicas o estas tecnologías las hacían sus abuelos. Antes, cuando no existían los productos químicos, entonces ellos recuerdan también estas técnicas. O sea, sembrar plantas repelentes, que ellas te ayudan, valga la redundancia, a repeler las plagas. Dejar las piedras, solo ordenarlas, pero dejar para que el suelo se remineralice, es un proceso natural. Sembrar plantas nativas. Nosotros promovemos mucho la utilización de semillas nativas. Es uno de nuestros objetivos. Los terrenos de Candelaria de la Frontera nuevamente están floreciendo. Los meses van pasando y más familias han decidido integrar este esfuerzo, porque han visto que la tierra está recompensando el arduo trabajo que realizan. Pronto será fecha de corte. Chiles verdes, plátano y hasta maracuyá les permitirá generar ingresos, porque prácticamente se revivió un rubro. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Hechos del Pino. Pero en todos estos esfuerzos juega un papel importante la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa. Entidad de derecho público situada en la región Trifinio e integrada por municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es una institución municipal de naturaleza solidaria, no religiosa y apartidaria, que se rige por leyes aplicables en los tres países. Surge como respuesta conjunta para contribuir desde la gestión pública local a la reducción de la desnutrición, erradicación del hambre, la pobreza extrema y la marginación. En general buscamos el desarrollo sostenible e integral de la región Trifinio como tal, promover la integración centroamericana como una necesidad de los centroamericanos por cambiar la historia que hoy por hoy esta Centroamérica da, que es una historia no muy agradable para los jóvenes. Y en tercer lugar promover el desarrollo rural, intermunicipal y transfronterizo. Esos son nuestros grandes objetivos. ¿Qué es lo que se ha logrado por el momento? En general hemos logrado una serie de acciones positivas. Por ejemplo, tenemos plantas de tratamiento de desechos sólidos, tanto en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Hoy por hoy manejamos más de 40 toneladas diarias, que ya no van a botaderos a cielo abierto. Manejamos proyectos de esta naturaleza de producción agrícola, apoyamos la agricultura sostenible y agroecológica. Esta es una finca que pretende tener como objetivo capacitar jóvenes, mujeres, chicas y agricultores para que hagan una agricultura diferente a la que sabemos hacer. Y muchos otros proyectos de alfabetización, de seguridad alimentaria. Trabajamos mucho para promover la cohesión social y la integración centroamericana. Y no queda duda que el trabajo que se realiza está dando de qué hablar. Candelaria de la Frontera es un ejemplo de los logros alcanzados en aproximadamente dos años y medio. Su apuesta agrícola se ha convertido en un referente, aunque muchos no lo crean. Y para muestra, la visita que la finca escuela recibió del alcalde de Adamantina, municipio ubicado en Sao Paulo, Brasil. Marcio Cardim es el funcionario y asegura estar sorprendido del trabajo que se hace. Lo impactó la diversidad de cultivos en pequeños espacios. Dice que esta visita es para compartir experiencias. Ha sido posible, a través de la Unión Europea, conseguir recursos para desarrollar este proyecto. Y tiene como objetivo enfrentar los cambios climáticos y producir alimentos de una forma más sostenible. Es el único camino que tenemos para que este planeta no vaya a la extinción. Necesitamos cuidar de las futuras generaciones. Se va por buen camino. De eso no queda duda. Y los planes de trabajo son a largo plazo. Esta finca escuela es un ejemplo en la región occidental del país. Lo mejor de todo es que ha generado interés en la población. Personas que habían dejado de creer en la agricultura parece que ahora se enamoraron de estas actividades. Los esfuerzos que se realizan en Candelaria de la Frontera para fortalecer la agricultura vaya que están dando resultados positivos. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar le presentaré todo esto. Y no crea que eso lo tierra. Ya le cuento con lujo de detalle. Una verdad expuesta erróneamente no es verdad. La verdad se sostiene con hechos. De lunes a viernes, sintonízanos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana, 1.30 de la tarde, 4.00 p.m. en Facebook. Y 8 de la noche, también los fines de semana a las 7.30 p.m. Es un hecho que los negocios cambian. Es un hecho que ya no se hace en negocios como se hacían ayer. En Negocios Hechos vivimos la realidad de los negocios. Su expansión. Sus cambios. Su diversificación y búsqueda de oportunidades. Y queremos compartir con usted esta realidad. Todos los miércoles en Hechos AM y los domingos a las 8 de la noche. Solo por Canal 12. Los negocios cambian. Todo cambia. Es un hecho. Yo... Yo... Amigos, les saluda Willy Maldonado. Les espero este sábado para compartir La Tarde se pasa volando en Sonora FM 104.5. De 3 a 6 de la tarde, hablaremos de historias, anécdotas, versiones y mucho más. Como ustedes saben, una canción nos lleva a otra y a otra y a otra y así La Tarde se pasa volando. No falten a la cita por Sonora FM. 104.5 Una verdad mal enfocada no es verdad. La verdad se sostiene con Hechos. De lunes a viernes sintonizanos en Noticiero Hechos. 5.30 de la mañana 1.30 de la tarde 4.00 PM en Facebook y 8.00 de la noche también los fines de semana a las 7.30 PM. Continuamos con Hechos del Agro y en este momento vamos a hablar de lombricultura. Vengan, vengan, vengan. Solo vean aquí hay decenas de lombrices para extraer insumos orgánicos. seguimos conociendo la finca escuela de Candelaria de la frontera. Llegamos a una de las áreas más atractivas para todo aquel que visita el lugar, pero a muchos de ustedes les podría parecer asqueroso, así que tendremos cuidado con las imágenes. ¡Estamos en la planta de lombricompost! Estos hombres riegan lo que aparentemente son pilas cubiertas de tierra, pero en realidad diremos que son casas de lombrices. Aquí se reproducen miles, miles y miles de lombrices. Estos hombres se encargan de cuidarlas todos los días. No puede faltar el riego. Es fundamental porque permite un ambiente agradable para estos animalitos y hace posible la obtención de este líquido llamado lixiviado de lombrices. No les mentiré, tiene mal olor, pero en agricultura es una gran cosa. Así nos contó Joey Hernández. Ya cuando tenemos el barril de 200 litros ya lleno, se deja reposar por 15 días y tenemos un fabuloso foliar orgánico, 100% libre de contaminantes, lo cual los agricultores lo pueden disponer para sus cultivos. A una bomba tradicional le pueden poner un litro de foliar de lombricompost y va a tener unas plantaciones increíbles. Este gran impacto para la agricultura porque estamos dejando afuera lo que es la cultura tradicional, que tiene la mayoría de agricultores. En cambio, con esto estamos trabajando y estamos mejorando lo que es el medioambiente porque estamos minimizando los impactos ambientales y las emisiones de óxido nitroso hacia la capa de ozono porque actualmente muchos agricultores utilizan los abonos químicos y eso contamina y hace más infertiles la tierra. Pero no es todo. Hace un momento mencioné la palabra lombricompost. Ahora les explico qué es. Hablamos de este material obtenido del desecho de las lombrices. En pocas palabras es el excremento y se utiliza como abono orgánico para todo tipo de cultivos. Las lombrices generan sustancias que son fortaleza para el desarrollo de las siembras. Por ejemplo, estos residuos son altos en ácidos fúlbicos y húmicos que prácticamente le dan vida al suelo. Estamos produciendo tenemos cuatro cámaras en donde cada cámara tiene 300 kilogramos de lombrices y aproximadamente cada tres meses se tiene una producción por pila de 40 quintales y se está utilizando en este momento para la producción de hortalizas y también para darle abono a los diferentes árboles que se tienen frutales y forestales acá en la finca escuela. En este municipio varios agricultores han comenzado a criar lombrices porque conocieron su importancia. Se tiene que cuidar la alimentación ya que son voraces y lo decimos porque llegan a comer hasta el 90% de su propio peso al día. Eso sí, generan insumos agrícolas y también ganancias monetarias. La reproducción es rápida en tres meses se obtiene el doble de lombrices que se coloca en pilas como estas o cajones de madera. Los agricultores recolectan insumos para sus siembras pero las cantidades que se obtienen son tan grandes que les queda para vender. Veamos ese punto. El kilogramo de lombrices es decir 2.2 libras se comercializa entre ellos a 18 dólares y si hablamos de lombricompost el quintal lo venden a 22 dólares. Así que por asquerosa que pueda parecer esta actividad deja ganancias y en el agro eso es lo que se busca. Así se trabaja y se enseña en la finca escuela. Todo esto tiene como objetivo impulsar la agricultura y se está logrando. La idea es cambiarle el chip a los campesinos. La triste realidad es que producir cada vez se vuelve imposible por el cambio climático y por el alto costo de insumos. Entonces algo se debe hacer y la acción adecuada es fomentar la agricultura orgánica. Los trabajadores de la tierra han aprendido que los suelos deben cuidarse. Cáscaras frutas montes son ideales para lograr cobertura y para preparar todo tipo de insumos así como lo escuchan de todo. Justo esa es la visión de la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lemos. En general el impacto pensamos que va a ser que generemos una nueva aceptación de la juventud hacia la agricultura. Todos sabemos que la agricultura hoy es una opción cada vez menos viable para comer. por consecuencia queremos que el joven el agricultor las mujeres comiencen a ver en esta opción una forma de generar nuevos ingresos una agricultura más amigable con el ambiente una producción mezclada con frutas granos básicos hortalizas esa diversificación de la parcela agrícola o del área productiva creo que le va a dar otra oportunidad a nuestros agricultores en el campo. Todo lo anterior se realiza bajo proyectos estratégicos las instituciones juegan tremendo papel pero sin lugar a dudas los agricultores le están dando fuerza aceptando nuevos retos que les permitirán garantizar sus alimentos y así se estará cumpliendo una política pública llamada hambre cero. Vean esta cosecha de chile a esto se le llama diversificación de cultivos aplausos hombre este es el camino correcto de la agricultura actual vamos a una pausa comercial ya regresamos esto es hechos del agro ahora desde Candelaria de la frontera es un hecho que los negocios cambian es un hecho que ya no se hacen negocios como se hacían ayer en negocios hechos vivimos la realidad de los negocios su expansión sus cambios su diversificación y búsqueda de oportunidades y queremos compartir con usted esta realidad todos los miércoles en hechos y los domingos a las 8 de la noche solo por canal 12 los negocios cambian todo cambia es un hecho cincuenta y tres años al aire con transmisión veinticuatro horas al día cobertura nacional nueva programación y líder en redes sociales con más de ciento veinte mil seguidores somos sonora información al instante sonora la radio que te entretiene sonora sonora fm evolucionamos para informarte entretenerte más y para que te enganches con nosotros sonora sonora fm sonora ciento cuatro cinco una verdad a medias no es verdad la verdad se sostiene con hechos de lunes a viernes sintonizanos en noticiero hechos cinco treinta de la mañana una treinta de la tarde cuatro pm en facebook y ocho de la noche también los fines de semana a las siete treinta pm en el tema que estamos abordando hay un punto que no podemos pasar desapercibido y es que el reto lo aceptó una mujer una mujer que cree en la agricultura local nos referimos a Janet Rivera la vimos en el primer bloque de nuestro programa les cuento que en su gestión ha impulsado diversas políticas para que el agro no se pierda desde hace algunos años se comenzó a trabajar en el tema y los resultados ya son evidentes como visualiza la agricultura en su municipio dentro de cinco años no se bueno una agricultura pujante una agricultura donde se pueda sentir la esperanza de nuestra protección a nuestra seguridad alimentaria donde se ha diversificado nuestros cultivos y donde las nuevas generaciones han valorizado vean parecen cosas pequeñas pero marcan la diferencia platicando con la alcaldesa me contó que el municipio tiene un orden estricto para la recolección de desechos basura pues al preguntarle por qué me dijo venga vamos a dar una vuelta y salimos para un cantón el jute se llama y la razón del viaje fue conocer la planta de compostaje resulta que en Candelaria de la frontera se recolecta la basura de dos maneras orgánica y sólida cuando los desechos son orgánicos los camiones recolectores llegan a depositar aquí todo el cargamento y comienza el trabajo de este grupo de hombres nosotros pues como trabajadores lo que hacemos es apartar todo lo que es plástico todo lo que es lata todo eso todo lo que no es orgánico el proceso sigue la basura separada se coloca en estas cámaras es monitoreada constantemente porque al paso de varias semanas se convertirá en abono interesante ¿verdad? al inicio eran desperdicios pero terminan convertidos en insumos para el trabajo agrícola bueno luego de que clasificamos todo lo que es la materia orgánica es trasladada manualmente en carretillas a las cámaras estacionarias y lleva un promedio entre 90 a 120 días de descomposición ¿verdad? se le está aplicando agua se toma temperatura mañana y tarde de lunes a viernes porque no puede ni exceder ni de 70 ni mínimo de 30 grados ¿verdad? ¿qué se hace con todo esto? ahorita le explico el resultado final es precisamente el compostaje compost o composta como muchos dicen esto como usted ya se lo imaginó es materia orgánica procedente de residuos tratados para acelerar su descomposición y ser utilizados como fertilizantes se llenan sacos en esta planta cada cuatro meses se obtienen 360 quintales de compostaje que se almacenan en esta bodega y en tiempo de siembras se reparte entre agricultores regalado alguna parte se vende pero es mínima y lo recaudado es para el funcionamiento de esta planta que en la actualidad beneficia a decenas de campesinos porque aplicar compostaje en los cultivos es de lo mejor que no sería quizás un abono en sí sino un mejorador de suelo ¿verdad? tanto como para evitarse la cuestión de los abonos químicos que además de ser muy caros matan más los microorganismos de la tierra nosotros lo tenemos como un mejorador de suelo tiene análisis iniciativas que a Candelaria de la Frontera lo han hecho ganar proyectos de mucha importancia queda claro que aquí manda lo orgánico y como es la apuesta de diferentes instituciones en la actualidad pues apoyan las iniciativas si por casualidad usted se preguntó ¿qué se hace con la producción agrícola de este municipio? le cuento que es para consumo familiar y comercial aquí debo hablarles de la empresa Río Lempa otro logro de la mancomunidad trinacional fronteriza que nace para poder ofrecer a los agricultores de la región Tifriño o específicamente más en el caso de Candelaria de la Frontera la compra y venta de granos básicos la empresa Río Lempa también distribuye productos en este caso de la canasta básica nosotros distribuimos una gama de productos azúcar café diferentes que sirven para que nosotros podamos promover a pequeñas empresas que están tratando de crecer donde nosotros aquí promovemos sus productos los distribuimos pero no todo se trata de comprar y vender la empresa cuenta con una área que se habilita para la limpieza de cosechas esta máquina importada desde Brasil le significa ahorro a los productores de maíz frijol y arroz de la zona es como un mini beneficio le podemos llamar tiene la capacidad de trabajar casi 40 quintales de maíz te los puede limpiar fácilmente en 30 minutos y saca un grano limpio lo importante fue que nació y se ejecutó una iniciativa es decir se dio el primer paso y como se caminó correctamente comenzaron a llegar los apoyos Candelaria de la Frontera es parte de la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa y no por gusto los beneficios están a la vista y los gozan personas que de verdad lo necesitan nunca nunca hagamos de menos el agro porque gracias a este rumbo miles de familias salen adelante y todo el país garantiza alimentación hemos hablado de un proyecto literalmente tiernito apenas tiene dos años y medio y lleva un camino rumbo al éxito lo mejor de todo es que los beneficiados son habitantes que siempre esperaron una oportunidad para crecer gracias a la agricultura señores programas como estos tenemos que replicar no olvidemos que según la historia somos un país agrícola soy Julio Guevara y esto fue Hechos del Agro gracias al Todopoderoso por una oportunidad más a usted éxitos y bendiciones Gracias a todos